donde el mismo sector privado estaba dispuesto a suscribir un acuerdo donde se reconoce que existe una ley y que tiene tarifas establecidas y que por lo tanto hay que cumplirlas. Esa es una buena voluntad que mostró ayer el sector privado. Los transportistas de carga, como tienen algunas diferencias entre los diferentes liderazgos, pues algunos estaban ya queriendo trascender a lo que está establecido en la ley, que es una tarifa mínima y eso no se ha hablado. Es que la tarifa, la que más se conoce es la de 1.24 de dólar por kilómetro recorrido, pero realmente hay diferentes tarifas, pero esa es la básica. Quieren que se congela el precio del diésel o que se dé un subsidio por el tema del diésel. Son otros temas que nunca han estado en discusión y creo que las cosas las debemos de tomar con seriedad, con coherencia, en base a una realidad económica que vive el país. Ya el gobierno está dando 13 lempiras de subsidio por el valor del diésel. Se va a establecer una normativa que le ayuda al instituto a poder establecer y tener un poder coercitivo para garantizar que la tarifa mínima se va a aplicar por ambos sectores, tanto por ellos como dueños de las unidades de transporte y por el sector privado, quien es el usuario del transporte. ¿Qué intereses están predominando en este momento? Desconocemos, desconocemos por qué entre ellos hay diferencias ahora entre sus posturas. Lo lamentamos, sí. Nosotros les hemos pedido despejen las calles ya, despejen las carreteras, porque esas diferencias que ustedes tienen no tiene por qué sufrirlas el pueblo hondureño como consecuencias. Además, se le está haciendo un tremendo daño a la economía del país, se le está causando un daño a la libre circulación que tienen las demás personas de circular por los diferentes ejes carreteros de Honduras, y es importante ya superar esta crisis. De parte del gobierno está toda la apertura, el sector privado ya mostró una buena voluntad también, entonces ahora ellos como transportistas tienen que ponerse de acuerdo realmente en qué es lo que quieren. ¿Cuál es la salida concreta? Bueno, las protestas se deben de suspender, ya la Secretaría de Seguridad va a tener que proceder a actuar también para garantizar la libre circulación. ¿La salida concreta de este problema, cuál debe ser puntual? Mire, hay un documento bien trabajado y bien socializado durante casi cuatro semanas con el sector transporte, que es el documento que se iba a suscribir el sábado pasado, después de la visita del presidente de México ya teníamos agendado la suscripción de ese documento. Eso lleva normativa que va al Congreso Nacional, donde hay también toda la voluntad de avanzar rápidamente con esto, y lleva otros componentes que dependen directamente del Poder Ejecutivo, directamente del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre y con el apoyo de otras secretarías de Estado, inclusive del Servicio de Administración de Rentas, que hay que involucrarlo en esto para tener controles efectivos y garantizar que se está pagando el valor de los fletes que corresponden, ya que esto es un servicio público que transportan los transportistas de cambio. ¿Y la voluntad entonces para solventar toda esta crisis, comisionado? Nosotros ellos, de momento, el fin de semana nos sorprendieron anunciando que iban a una paralización el día lunes, una paralización que no tenía sentido porque el documento ha sido trabajado por ellos y por nosotros como Instituto Hondureño del Transporte, e inclusive con el acompañamiento de varios ministros que designó la Presidenta de la República. Sin embargo, tomaron esa decisión, es un derecho que ellos tienen, garantizaban ellos que iban a permitir la libre circulación, situación que no sucedió a partir del día de ayer y eso no es aceptable, ¿verdad? Porque ellos tienen derecho a protestar, sí, pero siempre respetando los derechos de los demás. ¿En el Senado se compromete el gobierno a cumplir estos acuerdos porque en la administración anterior era el mismo problema y hoy vemos que continúa la misma crisis porque no se respetan los acuerdos? Hay que darle una oportunidad a un gobierno que viene empezando, a una mujer que está dirigiendo los destinos de esta nación, una mujer que además tiene palabra, no entendemos por qué no deben de creer ellos en la buena voluntad que este gobierno ha demostrado. De momento están pagando ya 13 lempiras por cada galón de combustible que van a echar ellos de diésel. ¿Quiénes generan este conflicto? ¿La empresa privada, los transportistas, el gobierno? ¿Quién es el principal transportado? Bueno, aquí todos de alguna manera devenimos en alguna cuota de responsabilidad, ¿verdad? La aplicación de la ley que le corresponde al sistema judicial, ¿verdad? No puede estar fallando en contra de leyes que son auténticas, legítimas y que vivimos en un estado de derecho. Por un lado, el sector privado que debe tener no sólo pagar esa tarifa porque está establecido en la ley, sino que es una relación comercial sana que debe existir entre ellos con los transportistas de carga. Y los transportistas de carga porque también tienen que estar en orden, tienen que transitar por las carreteras del país de manera legítima, de manera auténtica y todavía en ese tema hay que avanzar muchísimo porque hay más de 100.000 unidades de transporte en este país de todas las modalidades, no sólo de transporte de carga que están circulando con certificados de operación vencidos, para decir algo. Gracias. Gracias.